¿Cuántas veces ante el ruido no se aprecian las palabras? Hago pausa y me detengo a escuchar qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir mi corazón fuerte latir Tom 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 Si hago silencio yo puedo escuchar un pájaro cerca trinar Si hago silencio yo puedo escuchar un viento muy fuerte soplar Un silencio que incomoda muy difícil de enfrentar Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián Si hago silencio puedo contemplar la lluvia que cae sin parar Hay silencios que se piensan otros llegan de sorpresa Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento Para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo Si hace silencio te relajarás respira profundo y verás Si hace silencio podrás descansar y un pícaro sueño vendrá Si hace silencio sabrás imitar Como la lechuza como la lechuza hace shhh hace shhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estoy muy aburrida y un silencio me intimida Me dan ganas de inventar Siento ganas de crear Mirando y pensando yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos Cuando siento que no puedo y con nada me entretengo El espacio se hace inmenso El espacio se hace inmenso y en silencio siento y pienso Mirando y pensando yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos De a poquito van surgiendo despacito van llegando Las ideas que esperaba soy feliz imaginando Me divierto mientras juego y el tiempo se va cantando Cuando menos me lo espero Cuando menos me lo espero tengo un mundo dibujado Mirando y pensando Mirando y pensando yo siento que puedo Y puedo inventar un mundo de sueños Y puedo inventar un mundo de sueños Cierre los ojos y confié que pronto te iba a tener Acurrucadito en mi piel para los miedos vencer Llegaste sereno y seguro Dejando de lado el apuro Confiado sonríes al mundo La vida me da otra señal Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar Mi cachorrito león Te ríes y me río yo Mi cachorrito guardián De los brazos de mamá Mi pecho te abraza y acuna Despido por fin tanta bruma La intuición otra vez susurra Nuevos tiempos para crecer Te asombra la luz de la luna Y a mi este universo de amor Los miedos ya vuelan detrás Soy madre, soy fuerza y verdad Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar Mi cachorrito león Te ríes y me río yo Mi cachorrito guardián Mi cachorrito guardián De los brazos de mamá Mi cachorrito león Mi cachorrito león Te ríes y se ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián Mi cachorrito guardián Mi cachorrito guardián De los besos que me das Cachorrito guardián Cachorrito guardián Y se ríe el sol ¿Dónde está León? Pez de platino, fino, fino Ven a dormir en mi gorro marino Ven a dormir en mi gorro marino Perla del día, fría, fría Ven a caer en mi bota vacía Ven a caer en mi bota vacía Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa en la espuma del mar Feo cangrejo, viejo, viejo Ven a mirarte el perfil en mi espejo Ven a mirarte el perfil en mi espejo Flaca sirena, buena, buena Ven a encantar mi palacio de arena Ven a encantar mi palacio de arena Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa en la espuma del mar Ya la luna baja en camisa A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Que a la vez que con una cañita de bambú Se la lleva hacia aquí Ya la luna baja en palanquín A robar un crisante en moda el jardín Ya la luna baja en la espuma del jardín Que a la vez que con una cañita de bambú Se la lleva hacia aquí Ya la luna baja muy feliz Al pulparse con azúcar la nariz Ya la luna baja en la espuma del jardín Que a la vez que con una cañita de bambú Se la lleva hacia aquí Ya la luna baja en la espuma del jardín Ya la luna baja en la espuma del jardín Ya la luna baja en la espuma del jardín Ya la luna vino y le dio dos Ya la luna baja en la espuma del jardín Me pregunto y le pregunto a quien quiera responder ¿Cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender ¡Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila! ¿Cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender A la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto ¿Cuánto tarda la luna bella en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Me pregunto en qué momento el pichoncito aprendió A volar por todo el alimento, a volar por todo el cielo ¿Cuánto tiempo le llevó? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender ¿Qué conversan las abejas? ¿Qué susurran? Yo no sé Solo quiero preguntarles cuánto tardará la miel Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Hay preguntas tan curiosas, un mundo por conocer Me entusiasma, tengo ganas y tiempo para entender Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender Es mejor conversar que ponerse a pelear Si me explicas podrás enseñarme a pensar Si me quieres guiar, no hace falta gritar Podemos intentar tantas formas de hablar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo, quiero crecer Con paciencia sabré lo que me salió mal Respetar y esperar, el amor es sembrar Aprender a escuchar, aprender a aprender a escuchar Para poder hablar, con tu ejemplo yo sé que lo puedo lograr Besos y abrazos para aprender Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo, quiero crecer Con palabras quizás puede no funcionar Con palabras quizás puede no funcionar Y volver a empezar y volver a empezar Si confías en mí, yo me animo a volar Si confías en mí, yo me animo a volar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo, quiero crecer Con calma y tiempo, quiero crecer Juegos y sueños, para crecer Con calma y tiempo, quiero crecer Con calma y tiempo, quiero aprender Con calma y tiempo, quiero crecer No te esperaba antes, pero se dio así Yo no sabía amarte hasta que lo sentí No precisé manuales, solo verte reír Y entre tantos anhelos ya estabas junto a mí Y fuiste de otro mundo para enseñarme a ver Que en este hay mucho apuro para verte crecer Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro y aquí me quedaré Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Pegadita a mi pecho te cantaré mi amor Para que pronto puedas conectar con mi voz No nos apresuremos Si en tus ojos hay sol Brilla nuestra esperanza de irrosa a casa hoy Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho Mi amor Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho Las dos Yo te pido paciencia Porque quiero aprender Me convierto en canguro Y aquí me quedaré 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 Muchas veces pienso Si en los cuentos que leo Duermen los misterios Se esconden secretos Muchas veces pienso Muchas veces pienso Que en los cuentos yo puedo Volar como el viento Contar lo que siento Dame más tiempo Dame más tiempo Quiero momentos Siempre yo espero Un cielo de cuentos Dame más tiempo Y llegar lejos Me crecen dos alas Me crecen dos alas Y emprendo mi vuelo A veces me creo Dueña de mi cuento Invento otro intento Y comienzo de nuevo Y otras veces quiero Que el cuento se acabe Que duerma la luna Y tu beso me abrace Y otras veces quiero Que el cuento se acabe Que duerma la luna Y tu beso me abrace 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 Gracias por ver el video.